1, 2, 1, oh, eh Porque Ayaco tiene un buen tumbao Y el que no lo baila está quemao Nadie se levante que la fiesta ya está empezando Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Porque Ayaco tiene un buen tumbao Y el que no lo baila está quemao Nadie se levante que la fiesta ya está empezando Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Que bonito el guaguanco Que sabrosa la bachata Que bonito suena el son Mientras baila una mulata Ayaco trae cha 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 Trae bolero, trae salsa Que todo cuando la escucha Todo el mundo se levante que la fiesta ya está empezando Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Porque mira como estoy gozando ya Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gozando ya Ya llegan los bailadores Los trae gozando el emil Bailando una rica rumba Diciendo se baila así Pide tocando su tumba Iñaki con su guitarra Yo a Emilito en los corros Todo el mundo ya está aquí Hey Porque Ayaco tiene un buen limbao Y aunque no lo baila el saque Más que nadie se levante Que la fiesta ya está empezando Que no pare de sonar la música Que no pare 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 Mira que bueno y sabroso Baila armando la gente Que no pare Que no pare Ven, 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 ven pa'ca Que no pare Que no pare Oye, Santa Coloma Que no pare 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 Que no pare, que no pare, que no pare la fiesta Que no pare, que no pare Hay todo el mundo huarachando, mamá Que no pare, que no pare Que, que no pare, que no pare mi fiesta Que no pare, que no pare Baila, baila, baila despacito Que no pare, que no pare Porque Ayaco tiene un buen tumbao Y aunque no lo hagas, está quemado Nadie se levante en la fiesta Ya está empezando Que no pare de sonar la música Que no pare, que no pare Ay, que no pare, que no pare, que no pare morena Que no pare, que no pare Que no pare de sonar la música Porque mira como estoy gustando ya Que no pare de sonar la música Porque Ayaco está Sonando ya Sonando ya Sonando ya